sé que estaba haciendo tanto cuerpo pero les traigo la bebida chicos quien me abre ay ya estuvo quien me viene de bajar las cosas yo te quiero abrir también atrasado y uno todavía va a traerle les traigo la bebida les traigo agua sola bicho y por qué trae esta época de esta porque no había yo no había más ah pues una pez y te voy a agarrar yo y las vamos a anotar no, usted la va a invitar me llega, calma, me llega no hombre, así vengo así vengo a desgranar todos los días como en la gracha y todo agarrando aquí la traigo sola y nadie agarraba así si agarraba todos los días mire así si venimos todos los días para pegar el granal si bien, ah es cierto a ver si los tenemos que ir a traerlos si porque blanquita una tal blanquita pineda dice no, es otra supuestamente porque son sí, son dos supuestamente son dos blanquitas ¿quién anda? ¿vas a ir vas a hablar? ¿cuántos son? uno, dos, tres, cuatro dimos a la a la a la a la gladia caminando, ¿no? más o menos y la suscriptora va la suscriptora llega y la abraza y le hace ay, gladia y la gladio y toda así bien tieza pero ella bien emocionada abrazándola ¿estás para irme a sala? la vez la vez y a Nantes agarra los pedales a Nantes por eso que preguntaba ¿y esto me puede acercar? y no ve que así es el gran espacio que le sobra mire ve camarón ayer la Norma iba para su casa en el Chía no alcanzaba y me dice hey vos me decían no me mueve la palanca esta es mi víctima voy a meterle bien el clutch y le digo que me paro va a ir mire cama cama adivine cuántos años tiene este muchachón ese tiene como 13 años 12 ustedes, espere no le voy a decir todavía ustedes cuántos años le calculan a él de 11 a 12 no, no le tengo todavía hasta que alguien adivine 16 no 11 años tiene no 12 12 no, hombre, diablo no ve que estamos comiendo vos este niño este niño ahí como lo ven 15 años tiene 15 y mira Chúa y es que y Chúa con 17 así está, hombre pura jamaca es de ponerlo más regadito más tarima más regado si ya si, dos ya está ya está con dos con dos con dos perdón con eso con lo que le hacen los carros se puede todavía con el jack me lo puse me lo puse me lo puse ajá toma me gusta cada simulando la de granada igualito así como como andaba Chúa y el marido le puse otra granada bien bonita y el marido lo va a dejar alto y yo no lo está bajando como no yo creo que tienen que dejarlo un poquito bajito si no lo tengo de la marina no lo van a alcanzar no, si adentro estamos metiendo la sede no lo están dejando ahí en la bodega porque no el año pasado unos dos sacos rompieron ellos no hacen desastre por poco se treparon hasta arriba los desgraciados ahí ya lo vamos a recoger y no hacemos chicharrón vamos si, yo un solo si, yo un solo ahí puede salir la chicharrón grande si porque si pagué los tuncos que habían matado pues también todos los chuchos yo también voy a cobrar el maíz que están comiendo así tiene que ser va si le mataron una tonquita mataron pero metieron como cinco que habían matado una pregunta y supuestamente todas las abejas o como se llaman abejas se llaman cabras no sé cómo qué llaman ovejas peliwey y todas las que habían matado que andan que supuestamente habían matado ah, dos cabritas no, pero yo les dije yo se los pagué pero les dije yo que lo comieran ellos sí sí le dije yo que mejor ellos que chau se come los cabros y de dónde cama donde no se come sí nada más que son machucullosos dicen los cabros es maravilloso es maravilloso es maravilloso por eso es por la el macho más que todo pero es que a uno cuando anda sudado y que llegue le dicen que moleja macho a cabros a cabros pigiados así es el chugar y el nanano el seco cuando se bañan cuando se bañan siempre está con tus mancarillas de marica ahí anda antes que te 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 no et no ni uno que che li homo y mujer él es el negro hombre y en la sombra más mano dice es peor y peor como nada de comer chile esta dicha igual la bomba a mí me encanta a mí me hizo el polvo por otro lado vamos a ver si entendió la de ese rato a la vaya mire mire bueno definitivamente bruta y que tiene mucha carga pero que no agarra bien ya hoy sí vaya para que vea hola hola a y aquí estamos esperando la ayuda para desgranar a tiempo dinero es que apenas llegamos cuando llegaron y luego perdidos porque no sabíamos para dónde agarrar para cuando niña por acá y porque no fue a esperar pero como no sabíamos pero no nos perdimos para nada sí pero del sevillo para acá pero a veces les cuesta llegar cuando viene de san salvador y lo manda por es que los ponen a veces ponen google maps y lo manda por no hay lo más que uno siempre dice que nosotros somos de huachapán pero no sale el tiempo ya quizás yo creo que no sale algo ya van a terminar nosotros tenemos una familia allá de ver qué se hace entonces nos dijeron más fácil todavía ya conocen todo y los cinco no se van a meter a buscar los que se van recto el sevillo a ocho kilómetros después de ahí de metalillo si estaba fácil buenas indicaciones le dieron nada como nosotros que a dónde te quedas aquí por allá a la izquierda y sugar como yo aquel día allá allá le voy a la esquina le voy recto por un lado perfecto y después termina por un palo de mango no 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 le dice después va a haber un palo de mango allí no es después va a encontrar una escuelita tampoco es ahí le dice después una iglesia ahí va a cruzar la derecha va a llegar una esquina que tampoco es ahí cruza la derecha hasta que por fin va a llegarle no no miren aquel día que viene a Lulo fue íbamos para los bordes con Lulo íbamos para yo ser y le cayó una llamada y le cayó una llamada contesta Lulo ajá buenas ajá ah no hombre sí 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 unos clavos perfecto ah no qué bueno que le vaya bien pero mira disculpe con quién hablo o sea dándole el normal sabía él ni sabía quién era ah no no me era equivocado le decía alguien o sea es bien raro bien lógico miren esta comida no comiste ah yo pensé que la basura era ahí ahí que me vino a tirar ahí volaba es que es que esta buena la vida miren entonces qué hacemos con allá a dónde a a a no a Nailo algo de bueno por lo menos pues es que lo que pasa es que cuando le vemos la cancha y no se hace luego eso tiene que ir en algo pero hola que es eso ahorita como le dije tú que dijo la chenga al búfalo dale para abrirlo o sea que otro día desayuno amor de cena bien nula mira 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 espere 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 despreciaste la comida todaourage jajajaja jajaja jaja y yo dış v v v v jajajaja